Bueno, seguimos adelante el modo país, estamos con la diputada del Frente Amplio, presidenta de la Cámara de Diputados, Ana Olivera, en la recta final de la campaña electoral. En algunas horas ya estaremos en la vea política. Recién hablábamos con Andrés Ojeda y él decía que no estaba tan de acuerdo. Yo, mi opinión personal, me parece bien, que es un momento de reflexión para los ciudadanos, al margen de que en algún momento, mire con qué pregunta la recibo, en algún momento vamos a tener que regular lo que pasa en las redes, porque si bien llamamos a que la población reflexione... Estoy totalmente de acuerdo. Bienvenida, buen día. Estoy totalmente de acuerdo. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Seguramente nos van a invadir en redes las campañas políticas este fin de semana. Ahora, ¿qué hace la gente con eso? Porque yo anoche, yo llego muy tarde. Buenos días a todos y buenos días a la audiencia. Bienvenida. A la teleaudiencia. Pero en realidad, como llego muy tarde, veo en YouTube. Veo los programas en YouTube. Los que yo quiero, ¿cierto? Elijo los informativos que quiero ver, de acuerdo a quién estuvo, La pauta es invasiva. Es imponente, es imponente. No se podía ir a uno atrás de otro, saltar, saltar, saltar. Ni ves lo que estás queriendo ver, ni tampoco le prestás atención a la propaganda que te invade. Hasta te rechina, porque vos que estás viendo otra cosa te saltas. Exactamente. Entonces, es compleja. O sea, creo que sí que es necesaria la regulación y que es necesario, aparte, no demorarnos en hacerlo. Porque muchas veces corremos atrás de los hechos. Yo pienso mucho en los temas de la inteligencia artificial. que en mi familia son temas que preocupan porque se dedican a la ilustración. Y, bueno, es decir, vos te has dedicado toda tu vida a hacer eso y alguien dice, dibujá como dibujas tú. ¿No? Y entonces te lo hacen y bueno, no es que estés en contra, pero ¿cómo se regula eso? Y aparte, la regulación tiene que ser internacional. Además, no alcanza con la regulación nacional. En fin, hay muchos temas en los que seguramente, digo, porque inclusive nosotros lo discutimos, a mí me ha tocado estos años, están en la Comisión de Presupuestos. Y había una idea de armar un plan estratégico sobre este tema que no. Bueno, que finalmente quedó en la nada. Bueno, ¿cómo ve el Frente Amplio en la recta final? Esa fotografía que lo da como la fuerza política más grande del país. Primero que, bueno, ya éramos. Porque en realidad en el Parlamento éramos la bancada más grande como bancada, como partido, ¿verdad? Veo mucho entusiasmo y eso es muy importante porque hubo un momento en que se dijo que la campaña es fría, que la campaña está chata. Bueno, depende dónde y cómo. O sea, la campaña nuestra ha sido una campaña muy capilar, la del Frente Amplio. Primero que nada porque hace muchos años que estamos recorriendo el país. Es decir, comenzamos a recorrer el país con la ley de urgente consideración. ¿Cómo Frente Amplio? Salimos a recorrer todo el país y salimos después a recorrer todo el país como elaboración de programa. Dos años y medio recorriendo el país para armar las bases programáticas que se aprobaron en el Congreso en diciembre pasado. O sea, que ese contacto capilar nos permitió que hoy vos vas a cualquier departamento y te dicen, bueno, la tenemos una vez más aquí. No es como antes que decían, viene el día de las elecciones. No, no, la tenemos una vez más aquí. Eso también anima a la propia militancia, ¿verdad? Y eso es lo que hemos encontrado fundamentalmente, yo diría, el último mes en el que salimos mucho más juntos a hacer todos la campaña. Porque venimos de una elección interna también que fue muy intensa de todos los partidos. Y eso tensionó a todas las fuerzas. Entonces, bueno. Y después nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante importante porque la campaña tenga contenido político. Capaz que tiene que ver con mi edad, que conversábamos hoy. Pero en realidad no todas las campañas llegan a todos. Y tú decías recién, disculpa que te tuté, la reflexión. Es decir, hay generaciones que necesitamos de la reflexión. Necesitamos entender de qué se trata. Necesitamos de la información. No nos basta con el marketing. ¿Por qué? Porque yo no sé leer la imagen como la leen las nuevas generaciones. No sé, los 120 caracteres para mí no quieren decir lo mismo que para otros. Me cuesta, me comunico en las redes. Me obligaron a ponerme Twitter e Instagram cuando entré a la Cámara de Diputados. Pero no tiene el mismo efecto en mí que tiene en otras generaciones. Entonces, creo que hoy se ha diversificado mucho más la forma de hacer campaña. Pero creo que nada sustituye la posibilidad del diálogo con las personas. Eso es lo que nos ha dado. Bueno, verá, estaba viendo ayer las últimas publicaciones que tenían de la 1001. Recordemos que usted es dirigente del Partido Comunista, que por otra parte apoya el plebiscito. Y veía en las distintas publicaciones de las redes sociales que iban poniendo por distintos temas las diferentes propuestas. Un poco también en respuesta a esto de cuáles son las propuestas específicas, más allá de las líneas. Pero voy a ir a uno de los temas que es el que está hoy arriba de la mesa después de estas manifestaciones de Alejandro Sánchez respecto a las AFAPS. Ustedes, Partido Comunista, apoya el plebiscito y por tanto, entre las medidas, que son tres, que ya todos las conocemos, una de ellas es la eliminación de las AFAPS. Ante la eventualidad de que no fuera el plebiscito, que no venciera, o sea, no saliera vencedor y por tanto no se aprobara el plebiscito, ¿ustedes en qué sentido o cómo ven esto de las AFAPS no lucrativas? ¿Qué entienden por AFAP no lucrativa? Esto que dice un programa en el que ustedes están insertos. Entonces es, por un lado, si sale el plebiscito se eliminarían las AFAPS. Ahora, si no pasa eso, ¿a qué se refieren con las AFAPS no lucrativas? Primero que nada, que solo un punto en discrepancia con lo que tú dices, yo creo que la gente no sabe cuáles son los tres puntos todavía que tiene el plebiscito. Porque ayer estuve explicándole a una persona que la papeleta no la obliga a jubilarse a los 60 años. Lo que quiere es que exista la posibilidad. Claro, el derecho a jubilarse. El derecho a jubilarse, a tener causas jubilatorias a esa edad y con una, antes se decía tasa de reemplazo, con una proporción de tu salario que te permita vivir dignamente. Lo segundo es algo que podría haber sucedido si no se hubieran planchado los salarios y las jubilaciones en este quinqueño, que es que la jubilación mínima se equipare con el salario mínimo. Porque la jubilación mínima venía creciendo en los últimos 15 años. Sí, pues está ligada al salario. Exactamente. Y el tercero entonces es en un proceso de dos años, porque son 24 meses el máximo, es decir, la eliminación de la SAFAP, que no es el secuestro del dinero de los ahorristas, sino que es como pasó con los cincuentones, que la gente quizás ahí se da más cuenta, que pasa a un fideicomiso y la gente no pierde los derechos adquiridos. Eso no está contrapuesto y nosotros lo apoyamos el diálogo por la seguridad social que quiere llevar adelante el Frente Ample. ¿Por qué el diálogo de la seguridad social? Porque ya lo hicimos. Y en realidad la reforma jubilatoria lo que quiso dar vuelta fue las conquistas de ese diálogo del año 2007. Lo digo como protagonista del mismo, desde el poder ejecutivo. Es decir, nosotros ya nadie se acuerda, es parte de la prehistoria, pero salda y mediante, antes te tenías que jubilar con 35 años de trabajo. Y una de las conquistas del diálogo social del 2007, que empezó en enero del 2008 y otras en enero del 2009, es que bajaste de 35 años para jubilarte a 30. ¿Por qué? Porque la gente no se jubilaba después del 2002, no le daban los años para jubilarse. Es decir, entonces el Frente Amplio se planteó en ese diálogo social el objetivo de la cobertura. Se generó la jubilación por edad avanzada, una lista que también, dicho en el debate de la reforma jubilatoria, lo que hicimos fue jubilar a mucha gente. Sí, ese era el objetivo, jubilar a mucha gente que no se podía jubilar. El año por hijo para la mujer. ¿Cómo una especie no contributiva? No, vos le reconocías los años de trabajo, no era exactamente que era no contributiva, porque había gente que había contribuido 28 años y no se podía jubilar. Claro, pero no llegaba, claro. Había gente, ¿no? Claro, que le faltaban pocos años y... Se generó la bonificación a los 58 años para llegar a los 60. Para lo que le preguntaba, ahí está, ¿qué es una AFAP no lucrativa? Nosotros entendemos que las AFAP tienen una serie, y eso lo vamos a discutir, porque hay una serie de opiniones a la interna del Frente Amplio, es decir, llegamos a ese consenso, que es que el ahorro no puede tener fin de lucro. Es eso. O sea, vos ahorrás, es decir, pero las comisiones que se han logrado bajar igual son altísimas. O sea, fin de lucro para el tercero. Para el tercero. Pero, ¿qué sería, qué sucedería con esos ahorros? O sea, primero es que sería que la AFAP no se desarma, no se deshacen. Pero estos ahorros, o sea, los que ahorramos en la AFAP, obligadamente, o por elección, no importa, ¿qué sucede con ese ahorro? ¿Se quedan pesos, no se invierte, no se mantiene el valor del dinero? Pero eso es algo que vamos a definir. O sea, ¿no saben todavía de qué se trataría este sistema no lucrativo? No, no hemos definido, porque queremos llevar adelante un diálogo por la seguridad social, que tiene que implicar a todos. Es decir, aquel diálogo convocó a todos los partidos políticos, a la central, a las organizaciones feministas, es decir, convocó a todas, inclusive a la OIT que participó de nuestro diálogo. Bueno, eso es lo que aspiramos. Entonces, los tres puntos de la papeleta no se contraponen con, primero que nada, el diálogo. El diálogo se basa, además, es decir, con tres puntos también. El diálogo se basa en que no puede ser a los 65 años al barrer la jubilación. No podés obligar a una trabajadora doméstica que trabaja hasta los 65 años, a un transportista de carga, a los que trabajan en las gracerías de los frigoríficos, que trabajan con los 52 grados y querían jubilarse bonificadamente a los 55. Entonces, también en el programa del Frente Amplio dice, es decir, no, es decir, tender a que la gente pueda jubilarse a los 60 años. De hecho, José Mujica plantea que esta discusión se debería dar cada 4 o 5 años, atendiendo los cambios que hay en el mundo laboral y los cambios que hay en la sociedad. Ese fue uno de los temas que no tuvo en cuenta la reforma jubilatoria que hizo este gobierno. Sí, lo pide la OIT también. Exactamente, o sea, nosotros les presentamos cuál es el estudio que hicieron de las nuevas formas de trabajo. ¿Cuánta cantidad de gente hoy no aporta que trabaja? O sea, es decir, porque la estimación de los aportes del mundo del trabajo, ahora que estuvo en discusión cuántos puestos de trabajo se armaron, en realidad es una estimación en base a la encuesta continua de hogares. Esto que algunos dicen que se crearon 70 mil puestos de trabajo y otros que dicen que se crearon 100 mil puestos de trabajo, bueno, recientemente la academia demostró que esto no era verdad, no el Frente Amplio. O sea, la Facultad de Ciencias Económicas dijo en el 2021, fruto de la pandemia, se cambió la manera de medir lo laboral, ¿verdad? Y hoy la medición que se está haciendo no la cuestionamos, pero no se puede comparar con el 2019. Entonces vos no podés decir hay tantos más que en el 2019 porque la medición solamente del corte es semestral y no mensual en forma presencial. Está claro. Quiero ir a un aspecto que me parece central dentro del programa del Frente Amplio y una diferencia que se marca de lo que era la elección anterior, porque recuerdo que el Frente Amplio cuestionaba en cierta medida la calle Popor es decir que no mostraba todas sus cartas, que había un paquete oculto allí en la ley de urgente consideración. Hoy el Frente Amplio es verdad que mostró un plan de gobierno, pero no ha hecho públicas todas las medidas. De hecho, Carolina Cose dijo hace muy poquito a la diaria que se va a venir un plan de gobierno después de octubre. ¿No creés que de cierta manera están cayendo lo mismo que antes cuestionaban? No, no, en absoluto, en absoluto, porque el programa está a la vista y las medidas ninguna puede ir en contraposición con ese programa. O sea, cada uno de ustedes desde el diciembre puede encontrar en la web del Frente Amplio el programa y además está repartido a lo largo y a lo ancho del país. Las 48 medidas que se presentaron en Colonia, todas son absolutamente acordes con el programa. Yo lo que me refiero, simplemente para aclarar, es que no van a conocer completamente el plan de gobierno los votantes. El plan de gobierno es cuáles son las medidas más urgentes, es eso nada más. Pero el programa tiene ya de por sí medidas que son a corto, mediano y largo plazo. O sea, vos tenés un planteo claro que es una cosa que no existió, no solamente en el programa del partido que hoy gobierna, sino que no existió ni en el presupuesto nacional ni en la rendición de cuentas, que está vinculado con el tema de la distribución de la riqueza. Y hay una palabra que no existió nunca que es la lucha contra la desigualdad, que la escuchó recién ahora, pero nosotros se lo cuestionamos en cada presupuesto a la ministra, le decíamos, ¿y ustedes por qué no hablan de la desigualdad? Ustedes me hablan que, bueno, sí, efectivamente la pobreza creció en 100.000 cuando la pandemia, pero después fue bajando. ¿Por qué no dicen que creció la desigualdad? Además, que no dicen que creció la pobreza infantil. ¿Cómo puede ser que invirtieron 50 millones de dólares, dicen, por año desde el 2022, que no es verdad porque no lo gastaron, y la pobreza creció a razón de un punto por año? Porque eso no está. Entonces, en realidad, nosotros mostramos las cartas. Nosotros decimos que nosotros queremos no solamente que el país crezca, sino que al mismo tiempo se distribuya, y por lo tanto eso implica una lucha contra la desigualdad, y además hay cosas que decimos, por ejemplo, la gente a veces te dice, en esto que hablo rápido, bueno, pero ustedes terminan haciendo como consigna, entonces vos decís la lucha contra la pobreza infantil, y termina siendo vacío, y tiene razón la gente. Claro, porque ahí se podría preguntar, ¿tiene algún plan de ahorro, por ejemplo, el Frente Amplio, más allá de esas iniciativas? Entonces, el Frente Amplio tiene un plan de crecimiento del país, porque hay áreas del país que algunas, es decir, se desvirtuaron durante la pandemia, y no se recuperaron después de la pandemia, y otras que fueron desarmadas, realmente fueron desarmadas. Entonces, vos tenés que, el otro día yo decía, un embajador me decía con mucha tranquilidad, pero ustedes, con las costas que tienen, los ríos que tienen, ¿por qué no tienen una industria pesquera fuerte? Y yo digo, y yo me pregunto lo mismo. Es decir, y en realidad, el programa se plantea con claridad que es una de las industrias en las que hay que, primero recomponer, y después lanzar. Y vos tenés el agregar valor a la producción hortifrutícola, no podemos seguir dependiendo pura y exclusivamente de la venta de la materia prima. Sí, que doce. Le pregunto, en el caso de aprobarse el plebiscito de la seguridad social, que insisto, es apoyado por la 1001, el Partido Comunista, las propuestas que tiene el partido en particular, toda la batería de propuestas, están previstas con el plebiscito habiendo sido aprobado. O sea, ¿hay dinero para poder fortalecer tanto la parte de vivienda, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la parte de seguridad, la parte que tiene que ver con educación, el Instituto de Econolización y todo lo que ustedes están hablando de apoyar a los pequeños productores, hacer una soberanía alimentaria como modelo agroecológico, hablan también de la matriz productiva, de una transformación. ¿Todo esto es en el marco, las propuestas es en el marco de una aprobación eventual del plebiscito? Primero que nada, todas esas propuestas son propuestas que están dentro del programa del Frente Amplio. No hay ninguna propuesta distinta de parte de la miluna. Nosotros lo que hacemos es eso, pretendimos que la campaña tuviera ese contenido político. Nosotros hicimos actos en los barrios, acá y allá, con, ahora se llama banners, con afiches donde estaban, ahí se decía esto para vivienda. ¿Es posible con una aprobación del plebiscito? Entonces, es posible porque si nosotros necesitamos, el país necesita crecer. Todos dicen que el país ha tenido un crecimiento mediocre, pero además de ese crecimiento mediocre, es decir, no se logró que eso llegara a la población, ese crecimiento. También los datos dicen que solamente el 5% se apropió del crecimiento y el 95% no. Y el ministro de Economía, el que se hará nuestro ministro de Economía, Gabriel Odone, al que conozco bastante bien y con el que he conversado, digo, conozco bastante bien porque él, capaz que ustedes, algunos son muy jóvenes, pero yo fui subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social por dos periodos, en los dos periodos de Tabaré. En el primer periodo, él participó de un proyecto que fue cómo desarrollar la descentralización en el Ministerio de Desarrollo Social y trabajamos mucho juntos y la verdad que nos dio mucho apoyo, ¿verdad? Después, él participó y también trabajamos juntos en lo que fue todo el proyecto de cuál iba a ser el impacto social de la unidad agroalimentaria, porque ustedes saben que esa unidad agroalimentaria tuvo muchos años para lograr instalarse. A mí me tocó la parte, como intendenta de Montevideo, de culminar el proceso de expropiaciones y hacer todo el estudio y toda la conversación con los vecinos, porque también tenemos rechazo de los vecinos de la instalación. Entonces, ¿el ministro qué dijo? El ministro dijo que no hay que asustarse, que no va a haber caos con si la papeleta se aprueba. Y me parece que es eso, no tenemos que seguir asustando a la población, no ustedes, no me refiero a los medios. No tenemos que seguir asustando de que va a haber caos, porque ¿saben una cosa? Ya lo vivimos esto. Cuando la campaña electoral del 2019 se instaló por parte de quienes ganaron el gobierno, y yo no digo que nosotros no hayamos hecho cosas mal, porque si no habríamos ganado, ¿no? Sí, sí, tuvimos nuestro proceso de autocrítica y vimos dónde habían estado nuestras carencias. Pero se instaló que había crisis, que había crisis, que había crisis. Y había crisis porque había un 4,5% de déficit. Y dale que va, y dale que va, y había crisis económica. La crisis económica era terrible. Pero ahora el gobierno no dice que hay crisis económica con un déficit exactamente igual que el que había en el año 2019, y con más deuda de la que había en el 2019. Entonces también vas instalando determinados temores, ¿verdad? Es decir, que no ayudan a la reflexión, que es de lo que hablamos hoy. Entonces en el mano a mano con la gente nosotros hemos logrado conversar mucho más, y hay cosas que se dicen que más allá de que vos las veas en los carteles, la gente sabe que no es verdad. Olivia, lo último, antes de que nos mate la productora, a usted hablaba recién... La productora no la veo, pero... No, no, pero nos está avisando que nos pasamos de tiempo. El interlocutor del Frente Amplio, ¿quién podría ser con la coalición en caso de llegar al gobierno? El interlocutor, nosotros en realidad... Nombre corto, por favor, porque estamos pasados de tiempo. Pero primero que nada, el presidente nuestro, Yamandú Orsi, va a ser un buen interlocutor. La vicepresidenta, en su rol, que va a ser la que va a presidir la Asamblea General y además la Cámara de Senadores, va a ser una buena interlocutora. Y hay un buen staff para la Cámara de Diputados, les puedo asegurar, de gente con capacidad de diálogo. Mucha suerte el domingo. Olivia, la seguimos después de las elecciones. La suerte para todos los uruguayos. Muchas gracias.